Más dicha, qué dolor hay en el mundo. Más glores en las tierras, en las tierras y en el mar. Hay mucho más amor que no esperas, que escucha más la luz de la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Son muchos, muchos más los que perdonan, que aquellos que pretenden condenar. Son muchos, muchos más los que perdonan, digan lo que digan, digan lo que digan. Digan lo que digan. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan. ¡Libertad! No conozco, sino la libertad de estar preso en alguien, cuyo nombre no puedo oír. ¡Sin escado frío! ¿Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina? ¡Por fin el día! Y las noches son para mí lo que quiera. Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo, y espíritu flotan en su cuerpo. Digan lo que digan. Viviré libremente, con la libertad del amor. Digan lo que digan. Con la libertad, porque muero. Digan lo que digan. Si vos conozco no, no he vivido no. Digan lo que digan. No muero sin conoceros, no muero porque no he vivido. Digan lo que digan. 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 ¡Ah! 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 digan lo que digan Lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan. No sé más. ¡Gracias!